Tenía los ojos blancos bebiendo caña de arriba en Bambay, Bambay Ayer me compré una cuña pa' aguantar el belao de enero Bambay, Bambay Tenía los ojos blancos bebiendo caña de arriba en Bambay, Bambay Ayer me compré una cuña pa' aguantar el belao de enero Bambay, Bambay Tenía los ojos blancos bebiendo caña de arriba en Bambay, Bambay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.